El tránsito en Lima y en otras ciudades se está convirtiendo en una situación insufrible. Y encontramos camiones de carga, señor, en avenidas, en de vía de habitamiento, y en otros lugares, en otros países, incluso en otras ciudades de nuestro mismo país, es que los camiones de carga transitan entre 11 de la noche y 5 de la mañana para agilizar el movimiento de la ciudad. El municipio no hace nada, el Ministerio de Transportes no hace nada, y se puede resolver este asunto tranquilamente con un artículo, con una disposición legal. Yo le pediría, señor, si tienen a bien, quizás hacer un proyecto multipartidario solamente para regular eso que va a aliviar la situación de las ciudades, porque no hay voluntad para cambiar esto. Y se puede cambiar, la ciudad puede funcionar mejor, en beneficio de todos. Entonces, si es que no tienen ninguna oposición, señor, un solo artículo que imponga esta medida, que creo que va a aliviar y va a conseguir el bienestar, por lo menos en el tránsito de las personas en sus vehículos, no solamente en Lima, señor, sino en otros lugares. Ese es el pedido que hago, señor, para que se pueda resolver un problema en concreto que podría rápidamente resolverse. Gracias, señor presidente.